Este fue el resultado de la extensa reunión que sostuvo el embajador de República Dominicana, Pablo Paniñez, con sus compatriotas que se encuentran en la zona e integran la agrupación centroamericana que preside Edalia Santa María. El encuentro tuvo lugar en dependencia del sindicato de estibadores y contó con la presencia de la diputada Carolina Goych, representantes de la unidad de atención de víctimas, CERNAM, Municipalidad y la propia representante de la agrupación. En el evento el diplomático manifestó su intención de estrechar lazos con nuestra región de manera más fluida, a través de un intercambio cultural, enfatizando que, lamentablemente por hechos muy dolorosos, hemos tenido que llegar aquí. Pero es el momento para aprovechar que los chilenos conozcan mucho más que Punta Cana, al interesarse por nuestro país, enfatizó el diplomático, quien anunció la creación de un consulado que represente a República Dominicana y Magallanes. Bueno, ya hemos, creo que, planteado ampliamente nuestro punto de vista, nuestra mejor disposición, que se sientan apoyadas, que se sientan que no solamente van a encontrar ese apoyo en la embajada, en la representación del gobierno dominicano, sino que también cuentan con el apoyo de las autoridades chilenas, de los representantes de las diferentes instituciones que nos han acompañado aquí en la mesa, es decir, que no están solas. En tanto, la diputada Goych, una de las gestoras de esta avenida del diplomático de la región, se manifestó muy contenta, agradezco la seriedad con que se actuó, ya que es importante que se conozca la realidad del pueblo dominicano en nuestro país. Desgraciadamente han vivido hechos lamentables, resaltó la congresista, al referirse a las situaciones de violencia y muerte que han debido soportar estas ciudadanas en la región. Desgraciadamente yo he sido víctima de asesinatos atroces, de mujeres que no merecen ese trato, independiente de su raza, de su condición social, y en eso yo tengo un compromiso especial, y me alegro que de sucesos tan duros puedan surgir también cosas positivas, que nos ayuden a entender una cultura distinta, que están presentes, que conviven con nosotros en Magallanes y que también tienen algo que aportar. Finalmente, Edalia Santamaría, presidenta de la agrupación centroamericana, se manifestó conforme con el anuncio, ya que les permitirá agilizar una serie de trámites que habitualmente deben hacer, en tanto hizo un llamado a sus compatriotas a trabajar unidas para revertir la mala imagen que de ellas tiene la sociedad. Gracias.